¿Sabías que los carretes y tarritos que utilizamos para nuestros productos tienen una huella de carbono considerable? En Carol Inspire & Create, empresa BIC, estamos comprometidos con el ODS-12, producción y consumo responsable. Por eso queremos invitarte a ser parte de nuestra campaña Plan Retorno. ¿En qué consiste? Es muy sencillo, trae tus carretes o tarritos a nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla o Bucaramanga. ¿Qué recibes a cambio? Por cada carrete y tarrito que traigas, recibes 150 pesos que podrás redimir en compras. Debes redimirlo de forma inmediata. ¿Qué hacemos con los carretes y tarritos? Los reutilizamos para empaquetar nuestros productos, dándoles una segunda vida y evitando que terminen en los vertederos. ¿Por qué es importante nuestro Plan Retorno? Al reutilizar, reducimos la cantidad de plástico que se envía a los vertederos y la necesidad de importar nuevos materiales y la huella de carbono de nuestros productos.